¡Qué chugada, la verdad! La serie me circula esta a mil kilómetros por hora. Nos hacemos la invitación a la serie de allá, en California, allá en Santana, California, en el festival de Santana. Allá nos veremos, el serie de Juan de Juegos del Mar Réculo Valentino y sus originales, este recaliente, este gran bailazo que presenta Glorias Promotions. Allá en el festival, el sabadito 12, allá nos vemos. El 11, allá en Oxnard, en Paso López, allá también con promociones a Évalo. Saludos también. El 13, el domingo 13, allá en el Salón Rubín, allá en Stockton, California. Bueno, ahí están las presentaciones del Sega, se van de a fuego, allá en el estado de California. Gracias a Glorias Promotions. Virgilio, gracias por todos los regalitos aquí para la raza. No alcanzamos a regalar todo, todavía nos faltan muchos, pero bueno, si nos lo permites, nos quedaremos regalando tres semanas ahí. Gracias, Virgilio, vamos a seguir regalando, nos quedan dos, tres, tres boletos nada más para el carro Toyota 2016. Nos quedan sombreros. Ándale. Nos quedan sombreros, todavía nos queda Rafita Sierra, nos quedan guaraches, bueno, muchos regalos. Oh, el Taquera no trae guaraches. Gracias. Vamos a ir a Fucú, no es de verdadera. Bueno, saludos a todos los que están todas las razas del Votamo, que ya tienen internet, chingados. Cobras regalías porque por ti pusieron internet ya. Vamos a ir a la gente. El Barba, vamos a ir a la gente. La gente de Adela, que nos está escuchando también. No, está lejos, vamos a ir. Nos está solicitando un tema, por supuesto, que se nos vamos a tocar. Dice, no soy monedita, adiós. ¡Ah! No, 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 no. También, este, de mucho daño, pero también es romances de su parte de juego grabado por la marca Fuego. No, 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 no. No, 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 no. Me dicen que soy mariano y que no tengo pa' cuantos Carte el traje de novia que el tiempo te es Ay, monedita, Dios no va a traerle si era todo Y así me nací a mi sol si no me vienes Y así me nací a mi sol si no me vienes Y así me nací a mi sol si no me vienes Con brazos para bander... Corazón bander... Corre, dile a tus pares a ver quién da... Mi corazón bandolero, y ya ya cuando quieras Mareza con gran capilla, y avanzaré cuando quieras Y yo, de más de menos prisa, hay más que llame Soy monedita de oro, va a caerle lleno a todos Así, así, así soy, si no me quieres